Tras los pasos de Sati, sigue en Roma, en la ciudad eterna. Gracias, entre otros organismos, profesionales y empresarios, al gobierno de la provincia de Río Negro, a la asociación bancaria, a AMBI, a la Mutual del Valle Interior. Y Sati nos sorprende y nos conmueve, porque aquí se reúnen peregrinos de todo el mundo, que vienen a saludar la Buena Nueva, desde Albania a México, desde Kenia a Estados Unidos, salesianos de todo el orbe, de la Argentina, de todas las provincias, están aquí celebrando, aplaudiendo la santidad de nuestro Artemis de Sati. El postulador de la causa de todos los santos salesianos, el padre Pierluigi Cameroni, nos da detalles, desde lo más profundo de su ser, del significado de este camino, de Sati, a todos los altares del orbe. Tras los pasos de Artemis de Sati, el enfermero santo de la Patagonia, nos encontramos con el padre Cameroni, que en el mundo salesiano no necesita mayores presentaciones, pero qué gusto encontrarte, padre. También a mí, saludo de todo corazón a la gente que nos escucha, de Viedma, de todo Río Negro, en estos días tan importantes, en el cual vamos a celebrar la canonización de Don Sati, un acontecimiento muy grande para toda la iglesia, para la familia salesiana y para toda la Patagonia, el primer santo salesiano coadjudor, que dedicó toda su vida a los pobres, a los enfermos. Estamos aquí en Roma a preparar este acontecimiento. Mucha gente va a llegar de todo el mundo, y por lo tanto, mi saludo es que ustedes van a conocer con mejor profundidad la vida, el testimonio de este hombre, que entregó toda su vida por los demás. Es un gran testimonio de esperanza en este tiempo tan difícil, a nivel mundial, para la guerra, para la pandemia, para situaciones políticas y sociales muy graves. Con su vida, el padre Don Sati nos ofrece un fuerte testimonio de esperanza, sobre todo para las nuevas generaciones. Él tuvo el sueño de ofrecer su vida a los demás. Cuando obtuve la curación por intercesión de María Auxiliadora, prometí de dedicar toda su vida a los demás. Por lo tanto, el testimonio que nos deja es tres palabras. Creí, prometí y sané. Son palabras de vida que debemos vivir cada uno de nosotros. Saludos desde Roma. Con mucha alegría, os recuerdo a todos ustedes en este momento de gracia y de fiesta. Me gustaría, padre, que se presente, para que el público en general conozca cuál es su labor. Bueno, me llamo padre Pierluigi Cameroni, soy salesiano de Don Bosco, soy el postulador general de las causas de los santos de toda la familia salesiana. He acompañado muy cercano el proceso del milagro que Don Sati obtuvo de Dios por un hombre de Filipinas que en el año 2016 tuvo un ictus cerebral con hemorragia muy grave y estaba al final de su vida. Y gracias a las oraciones y la intercesión de Don Sati, en pocos días recuperó toda su vida, toda su salud. Y da gracia a Dios de este don tan grande por él y por toda su familia. Merece subrayar que no solo este hombre se curó de salud física, pero también renovó su vida, porque los milagros no van soltanto a interesar la vida física, sino a la vida de toda la persona. Cuando Sati curaba a las personas, tenía una mirada integral de la persona. Esto también es un mensaje para el mundo de la salud. No debemos solo curar malasías, curar personas, acompañar a las personas en su vida, en sus relaciones, en toda la plenitud de la integridad de las personas. Gracias, Padre. Bien, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!